Las obras del Auditorio Mayor del Colegio San José de Guarantá están casi listas. Así lo testifica el ingeniero residente de la obra que ejecuta la firma Unión Temporal Ingeniería. El profesional hizo una descripción de lo ejecutado. El auditorio nos lo entregaron en obra gris, sin la parte, nosotros ejecutamos lo que son los parqueaderos, la entrada principal con la gradería, se hizo una pavimentación en piedra barichara y se ejecutaron los acabados, lo que fueron pinturas, cielorrasos, todos los estucos, pañetes, fachadas en lámina de terbóhar y en general todos los acabados. A la vez el ingeniero Hernán Camacho indicó las obras que aún restan para esta estructura. Estamos esperando una edición de la Gobernación para poder terminar el auditorio y que quede en funcionamiento. ¿La edición por valor de cuánto y para qué? La edición es por valor de cercano a los 100 millones de pesos para poder terminar lo que son los pisos adentro del auditorio, unas divisiones en los baños y unas luces. Es realmente poco lo que falta y estamos esperando a que el gobierno departamental nos realice la edición y así poder entregarle al colegio y que ojalá, o sea, la idea es que la ceremonia de graduación de este año pues se pudiera realizar en el auditorio. El profesional indicó que por ahora no hay nada concreto si no hay la gestión. Todo está en trámite, pero hasta tanto no nos realicen la edición presupuestal, pues no podemos continuar con las obras, obras que hasta el momento pues no están autorizadas en papel y no estarían siendo pagas.